Bien, seguimos aquí en este centro de exposiciones en San Carlos Centro. Aquí se exhiben parte de estas herramientas rudimentarias que toman actualidad porque se siguen usando y que los visitantes a este gran lugar pueden tener la dimensión de lo que luego ven en vivo y en directo visitando Cristalería San Carlos y apreciando esa obra de ese origen que tienen estos inmigrantes italianos. Otra tarea muy identificada con nuestro país y también los inmigrantes es la lechería argentina. Está pasando, como siempre, momentos difíciles en lo económico y que se agregan también los factores climáticos que han sido sumamente desfavorables. Sancor Cooperativas Unidas Limitadas lleva adelante un programa de jornadas de capacitación teórico-prácticas a campo y que tiene también unos resultados sumamente positivos. Pero nos alegra ver a los jóvenes porque los jóvenes de pronto hoy son muy cortoplacistas, quieren el resultado mañana. Y la tarea de la producción lechera es sacrificada y apostar al mediano y largo plazo. Por eso es importante que los jóvenes se capaciten y estén realmente preparados para ir sorteando las adversidades como las hicieron los abuelos y los papás también que, por supuesto, van sufriendo distintas alternativas. Esto lo charlábamos con el propio presidente de Sancor, Gustavo Ferrer. Yo creo que es justo lo que dijiste, creo que nos tenemos que preparar todo, cada uno en su rubro y nosotros los lecheros, los tamberos, tenemos que ir preparándonos. Yo esta mañana le decía a la gente, yo sé que por ahí hablamos siempre que la leche es un producto de necesidad, pero es así, yo digo, y lo que estamos haciendo, estamos haciendo algo que se vende y que estamos vendiendo un producto tan noble y el futuro está marcado por eso. Después, bueno, las discusiones en el momento que estamos, las condiciones, son las adversidades que hay que seguir pasando y que seguramente otros sectores lo pasarán con otros problemas y tenemos que seguir tratando de pelearla. Y hoy hay una relación histórica, en desmedro, por supuesto, del sector agrícola, pero el maíz realmente tiene una ecuación, una comparación para transformarlo en leche sumamente favorable. Sí, es cierto, hoy la relación cuando comparamos precio litro, kilos de maíz, es una ecuación importante. Cualquier grano ya hoy, hasta el speller de soja, hoy un componente tan importante proteico para las dietas. Pero bueno, también es cierto que en buena hora que estén todos los sectores bien y equilibrados, es cierto que por ahí el productor necesita más porque hay una red, hay que tecnificar, hay que seguir creciendo. Pero bueno, yo creo que el productor la está peleando bien y ojalá, ojalá se puedan seguir sosteniendo y revirtiendo estos desafíos y que acompañen en este contexto global. En la última edición de La Gran Noche del Muy Bien, del año pasado, tuvieron ustedes la gentileza que asamblea de por medio, la primera presentación social la tuviste justamente en La Gran Noche del Muy Bien. Así que muchísimas gracias por este protagonismo, este acompañamiento que nos hacen de hace muchos años y la invitación para que el próximo 7 de noviembre, La Gran Noche del Muy Bien, estará en Esperanza, la provincia de Santa Fe, también en el corazón de una gran covenca lechera. Y el saludo a toda tu gente de San Guillermo, donde Canal 13, a través de nuestro contenido periodístico, nos brinda permanentemente una identidad. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que yo de muy chico ya miraba el programa y la verdad que, como te lo decía previo, los tengo que felicitar porque, digamos, el tesón de seguir buscando el desarrollo industrial y las actividades que hay y la cantidad de empresas que hay y que ustedes siguen y siguen en el apoyo y la difusión, la verdad que hace, aparte del crecimiento, y felicitarlo por la fiesta, te lo dije antes, porque la verdad que es una fiesta donde todos los que estamos y participamos, nos sentimos muy bien y yo creo que ya es un clásico y así que, bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo con mucho gusto.